No podía encontrar a otra persona, tú eres mi amigo, mi querido amigo Y te mantuve cerca de mi corazón, con el tuyo pero nunca pensé Amor, que podría sentir, como me sentí por ti En este preciso momento me enamoré de ti Y ahora, no puedo imaginarme vivir sin ti Solo puedo pasar mi tiempo pensando en ti Una vez soñé que en un sueño te encontraría Y por fin te hallé, nunca pensé que ese sueño sería realidad Aquella cortina se levantó y se abrió mi guituco amor Que podría sentir, como me sentí por ti En este preciso momento Me enamoré de ti, ahora no puedo imaginarme vivir sin ti Solo puedo pasar mi tiempo pensando en ti Una vez soñé que en un sueño te encontraría Que podría sentir, solo por ti Que podría sentir, como me sentí por ti En este preciso momento En este preciso momento En este preciso momento Me enamoré de ti Me puedo acercar hacia ti, soy una mujer enamorada Tener en mi vida, que podría sentir como me sentí por ti Que podría sentir como me sentí por ti En este preciso momento, me enamoré de ti Ahora, no puedo imaginarme vivir sin ti Solo puedo pasar mi tiempo pensando en ti Una vez soñé que un sueño, te encontraría Que en un sueño te encontraría Que en un sueño te encontraría amor Que en un sueño te encontraría amor Y al residuo te encontraría amor Que se encontraría amor Lo que tuvo que pedirle y abra lara Mido Acroló ậy Gracias.